de Bravo.com Madrid, Pula y Tuntún, sola y tontos como tú Las aceras no tienen estrellas como en Hollywood Todos se mueven de arriba abajo buscando glamour No queda sitio en el cielo para que quepa tu espíritu Hago lo que puedo para estar en bienestar Que aquí todo el que se tosta luego se quiera acostar Tú te quieres porrar a costa de los demás Pero no la haces a costa, es una cosa natural El frío intenso me deja en tensión Soy propensa a dejar desordenada la habitación Pasa el tiempo lento si lo miro en mi reloj Me siento y espera que venga sola la inspiración Echa matarratas a los Maca y a la Roca Que tanto mirarte el escote me queda de idiota Voy con mi tropa por la calle con resaca Y no me olvido de esa princesa que me invita a unas copas Quema el plástico y deja las fastys Que se te pone cara de payaso como Crusty Joder que desastre Sigo en este pringue y tú solo buscas publico como Beckham con la Pepsi Hago bárgaras con admirante y me lo trago Pasó lo que pasó ya solo es cosa del pasado Llevabas toda la vida pensando que era un juego Y luego te alejaste de la orilla demasiado EPK caravananda que te esperabas De noche por Oporto caminando con mis compas Ni consumen tu peli porque van a ser las tantas El portal del karma, la ciudad sin normas Traigo un poco de rap Y suena a fan Se aspiran a ser más Y lágrimas, humo, sude de seguro Que me pasen mil trenes, compa, el tiempo me lo fumo Procuro estar atento en mi movida y poca alternativa Un tal vez hay quien puede y me la pela tu película Que gasta la médula, tu pibi está farruca acá Acá ni conazo, bro, perdono, hasta tu ofensa va Y lo compa, y ni compagino, pagino, el prit estalla la vejiga Y te presiono con mi música Hoy, 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 todo lao Donde habré estao Bocao, cao, sarao, sobrao, sanzero, soy lo escao Si buscas mi ruina, piensas en mi Hoy la talla en derbies, al igual que tu pibi Pa' lo de budis Con dos de bacarni, esta to' chili Se merece bullying Tira por tu camino y copia las malas pa'l Pepsi Sexy, sin poses ni voces colibrí Damos con un cubo y lo que busco no está aquí Demasiado chulapo que circula por Madrid Si no veo nada nuevo y hasta el dedo se es de más stream Mimikin' my sweet, o di que será de mí No quisiera verte a solas, pero loca será así Vete por allí, yo bailando las compaín Ya saco a la D si viene PPK por fin Mimikin' my sweet, o di que será de mí No quisiera verte a solas, pero loca será así Vete por allí, yo bailando las compaín Ya saco a la D si viene PPK por fin Mimikin' mi pibi bababin Mimikin' mi pibi bababin Daribeño por cluín Daribeño por cluín Barabababababa Mimikin' mi pibi Para tu salida es campeón Mimikin' mi pibi Mimikin' mi lo fa Mimikin' mi modelling